Importante motivo y que tiene que ver con la valoración de los derechos de las personas. Hoy pasamos ampliamente las mil escrituras de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Gente que hace 30, 40, 50 años tiene un boleto de compra y venta dentro de su casa y no sabe si es propietario o no. Por eso nosotros estamos restableciendo un derecho, que es el derecho a la propiedad. Lo estamos haciendo de esta manera, frente al municipio, en la plaza pública y con ellos de frente. Hoy 140, vamos a superar las 1.300, es un plan que elaboramos hace 3 años en compromiso con los escribanos, con los abogados, logrando convenios con ellos. Fuimos casa por casa, viendo quiénes tenían sus boletos. Es un trabajo arduo de año, año y medio, pero los objetivos son estos, que son muy valorables y nos ponen muy contentos. Tener la casa propia y tener esa documentación que así lo acredita, que les da el domicilio, que les da la posibilidad de sentirse propietarios, de tener un crédito, de tener los servicios a su nombre, de que pueda quedar para su familia. Digo, es un hecho tan, pero tan importante. Los felicito enormemente a Emilio y a todo su equipo por la tarea que han hecho. Esto les da identidad, les da importancia como vecinos. Es la manera de hacer políticas públicas. Una alegría porque 40 años esperando la escritura. Y muy importante, sí, porque voy a ser propietaria, que nunca tuve una casa, siempre pedí una casa. Estamos como 40 y pico de años para que lo den esto. Me dieron dormitorio, cocina y baño. Y yo trabajaba, y fui adelantando, agrandando mi casita. Para mí es mucho, porque vivían una chapa de cartón y me den la vivienda, una alegría total tenía. Vale mucho, sí, la verdad que sí. Y bueno, todo sacrificio, amigo.